Los sábados nunca van a ser igual, el nuevo programa de Qué Noche. Estamos planeando a sorprender, a divertir a la audiencia. Comienza noviembre 7, de 7 de la noche hasta las 9. Los segmentos involucran entretenimiento de cantantes que van a venir a cantar, los sueños que estamos cumpliendo. También le vamos a cumplir algunos sueños y sorprender a algunas personas en nuestra audiencia. Vamos a tener ciertos juegos con nuestra audiencia y vamos a estar regalando. No es un show de competencia, sino un show en donde vamos a estar regalando y cumpliendo sueños para muchos de nuestros fans en el público. Es la dinámica perfecta. Ellos dos tienen una química que cada vez que hacemos un ensayo, cada vez que se sientan a desarrollar ideas, lo que sale de la boca de ellos dos es increíble. Sinceramente, yo creo que las personas van a estar muy complacidas con lo que están viendo en la pantalla porque la química entre Raúl y Angélica, eso, si yo quisiera reproducirlo, no sale. Cuando uno cumple un sueño a una persona, cuando las historias inspiran, eso afecta a todos. Todas las personas a través de los Estados Unidos, a través de Latinoamérica, se pueden identificar con esas historias. La empresa Telemundo está confiando mucho en nosotros al integrarnos esta gran responsabilidad. Por primera vez un show en Telemundo los sábados. En qué noche son dos extremos, se manejan dos extremos, por decirlo así. El primero de ellos es la parte de sorpresas, sueños. Son algunas emocionales, motivacionales, aspiracionales, reconociendo a héroes dentro de la comunidad hispana en este país, que a veces quizás la gente no conoce qué hay en nuestra comunidad. Y el otro extremo se va a la comedia, a las parodias, a las imitaciones. Y entre esas, dos cosas, esos dos extremos, como dice el eslogan de nuestro programa, cualquier cosa puede pasar. Están los invitados musicales, los invitados especiales. Eso es lo que básicamente maneja qué noche. A través del departamento de mercadeo de Telemundo, tanto Angélica como yo hemos viajado junto a distintas ciudades por todo el país. Y nos encontramos con gente que dice, yo quisiera esto, quisiera conocer a esta persona, tengo esta necesidad, cómo nos pueden ayudar. Y a partir de ahí surgen historias. O a veces luego no es la misma persona, ¿no? Es, oye, fíjate que conozco a fulanita que tiene seis hijos y no tiene una van para transportarlos. Entonces nosotros tratamos de conseguir esa van para que logren su sueño. Por lo menos tener una cosa menos por la que se preocupen. El comunicar emociones es básica. El humor, al igual que la música, es un lenguaje universal. Creo que es la combinación perfecta para que el latino como tal se identifique. Ya mercados como países como Colombia, México y Venezuela, además de todos los, digamos, de nuestro país, habla hispana aquí en Estados Unidos, va a ver qué noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!